Muy buenas señoras y señores Estamos intentando grabar una nueva parte del Metal Gear Solid 4 de Playstation 3 Intentándolo, sí, porque No veas la mierda de la colocación del móvil como me putea, ¿sabes? A ver Joder Vamos a ir cargando la partida Y vamos a continuar donde lo dejamos Estamos en el acto 3 Nos cargamos a Raving Raven Raving Raven, el enemigo volador que lanzaba misiles y toda la pesca Lanzan misiles y era un arma muy efectiva contra él Al final logramos hacerle picadillo Y ahora vamos a continuar con este acto 3 Que van a ver, se va a poner muy interesante Estamos, creo, estamos en la recta final A partir de aquí A ver Muy bien Hay un pelo aquí En la almohada A ver, espera No veo una mierda, coño A ver Vale ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Coño, Liquid Ocelot A ver si logro poner esto bien, joder Vale, creo que así está bien Liquid Ocelot ¿Qué haces ahí? No está mal Espérate un segundo A ver Y me está tocando los putos huevos Lo de la colocación de la cámara En serio, eh A ver Espérate, voy a coger una almohada Más pisis Pisis no son Esta almohada Una almohada más pequeña Necesito saber No estoy orientando la cámara Más o menos Disculpen todas estas Historias Pero es que No puedo hacer pausas normales Vale Continuar Vale, vale Ahí está Ahí está Vale Más o menos ya está Coño Hostia La furgoneta que tenía El cuerpo de De Big Boss ¿No? La han quemado Recordemos que estaba en un vehículo señuelo Ah, ya está Vale En un vehículo señuelo El cuerpo de El cuerpo de Big Boss Con vida Que tenía las células vivas Todavía Que no lo habían matado Y que Zero Había propuesto la creación Que había creado a Snake Una historia rara Pero que no eran iguales Snake y Liquid Una historia Coño No, no, no Mía ahí Chuegos, las ranas Y todo Joder Si está vigilado Este tío Pero si Que te lo acabas de cargar Coño Está la furgoneta ahí ardiendo Me estás contando ¿Cómo vas a sobrevivir a eso? Es imposible No se puede Sobrevivir a una explosión así Vamos Debe de estar Carbonizado ya La parrilla Me parece que no Chico Has perdido Bueno Aunque Parece que Vamos a enfrentarnos Por fin cara a cara Tú y yo ¿No? Aunque con tantas ranas Rodeándonos Snake Tienes todas las de perder ¿Qué te ves? Cuidado por un último ¿Qué te ves? ¿Crees que ahora Me apetece fumar Contigo en frente? ¡Oh! ¡Lasficio! ¡Que estoy viejo! Coño Como otra vez Tanto humo de golpe Yo fumo ¿Sabes? Pero poquito a poquito Echando las caladitas En plan secuenciales Porque si no Todos juntos Se me acumulan En las venas Intravenosas No olvides que se termina Por culpa de tu puto Que no Yo En eso le da Y mi niño ¡Hostia! ¡Pelea! 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 ¡Josh! ¡Vaya cuchillazo! ¡Hostias! Se ha metido Bien hondo Bueno, bueno Le he dado en el arma Y todo Vale, venga Adiós al puro Adiós al arma Snake Venga ¡Josh! Se lo ha clavado ahí En el En el hombro parece Casi, sí En CQC Yo soy el amo El puto amo Mi niño El puto amo Puedes infiltrarte En el sistema Como quieras ¿Sabes? Se van a clausurar El acceso A no ser que Big Boss Por algún casual Siga vivo Que no lo creo No sé Yo ¿Qué coño está pasando? Bueno, bueno, bueno Que le va a dar El golpe de gracia Que le levanta ahí Con el cuchillo clavado Coño, ¿qué ha hecho? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Electricidad a pulso Mi niño ¿Cómo que está con vosotros La GW? ¿Qué me estás contando? Eso La GW la destruimos Hace 5 años En el Arsenal Gia ¡Hijo de puta! ¿Pero qué coño? ¿Cómo van a reconstruir Eso cacho a cacho? ¡Pero! Tiene que capaz Está burlado El sistema Y todo Con el GW No me jodas No me jodas No hay manera que JD Lo reconocería Como una herida Exterior ¿Qué? 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 Lo conocen ¿Qué? ¿Tú haces 嗎? ¿Qué? ¿Pero qué coño te has tomado para ser tan fuerte, jodido viejo? ¿Esto será cosa del sistema? No, si ya se ve ya, aquí lo que dominan son los viejos, los jóvenes no tienen... Ya, le mete de punitazos y no le hace nada, colega Con una mano, la otra se la has roto, tú Dios ¡Hala, venga! Es un Patriot este hombre Ya me contó Eva, algunos detallitos ya Para cumplir nuestros destinos Y una vez que todos nos regresamos a cero, el mundo puede ser resucitado ¿Cómo vas a resucitar? Tú eres un viejo, tú te vas a morir de nada ¿Por cuánto lo vas a liberar, eh? ¿Uno, dos años? Joder Vamos, lo ha dejado tieso, eh Le está saliendo humo de todos lados Un Snake para cenar ¿Qué quiere? Ya, ya, no Una naranja especial Es que... Adán lo creó una manzana Y no Dios Como todos... Todos nos han hecho creer A tomar por culo, Adán, coño A tomar por culo, Adán La destrucción del mundo se avecina Es un mal presagio En tanto que ambos vivimos El mundo no sabrá en la época de la muerte Si hubiera que pasar el batón a la próxima generación La única opción que nos dejó es la muerte Y tanto, tanto, has destruido La manzana que creó al mundo Nada más y nada menos Dios, ahora no estará de tu parte No esperes misericordia Porque tú no la tendrás Revolver o cerrar O Liquid of the Lot Los jugadores se han reunido Los jugadores se han reunido El tiempo ha venido para que te vayas Vayas a ver Vayas a ver nuestro momento de triunfo ¿Qué coño está pensando hacer? Eso que ha contado del GW es inquietante Ahora que dice que no lo detecta El sistema con el GW reconstruido Parece que el JDS El JDS tiene vulnerabilidades bastante Bueno Digamos que no se ve las Pero las tiene ¡NOMI! ¿A dónde vas? Con la vigilancia que tiene Es difícil que Snake pueda hacer nada ahí Madre mía Lo ha dejado bien Lo ha dejado bien Bien fritito Snake Ocelot Snake Ocelot Joder ¿Qué? Liquid Ocelot Liquid Snake, Liquid Ocelot Pues eso ¿No? Pues eso ¿No? Le llamaremos Ocelot Creo yo ya está Y si no Liquid Como se vaya viendo Bueno, bueno, bueno Pero si es... Son nuestros amigos en la RAT Patrol 01 Incluido el tío Cagaleras Dios O un megáfono y todo Nos va a ir toda la ciudad ¿Eh? Pero hay Liquid ahí con sus ranas tío Los cabrones Que si te ponen solida Y te descubren la mínima de cambio Bueno, si te la pones cerca de ellos Si no, no Ese debe de ser el puente vuelto ¿No? Bueno, 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 bueno Me parece que... ¡Hostia! ¿Y eso? ¡Wow! ¡Coño! ¡Pero si son los marines! ¡Ha venido el ejército en nuestro rescate! Liquid, te vas a cagar chico Te vas a cagar ¡Estos son tus últimos minutos de vida! ¡Vamos a matar! Los helicópteros y todo ¡Venga! Por tierra, por agua Bueno, por tierra no va a saber nadie Pero... Joder, por tierra y por agua Por aire y por agua Que diga todo Dios La polla, mi niño A ver como escapas de esta... Liquid, donde no? Te quiero ver yo, eh Con mis yoquitos de... De depredador Te quiero ver... ¡Coño! ¡Vale, vale! ¡Por tierra también! ¡Por tierra también! ¡Por el puente! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué piscidad! Se me pone la carne de gallina, tío Este tramo muy bueno Yo, pero... Pero, ¿cuántos soldados allá? ¡Ahí! ¡Dios! Oye... Tú vas a la base militar de la ciudad esta Y tiene que estar vacía por completo ahora mismo, eh Puff Pero bueno... si tiene morteros y todo, unos dicks dios mío el helicóptero por un lado está rodeado, el liquid está rodeado a por él eh, el tío está tranquilo como si no fuera con él la cosa, no me jodas yo, vale, super focos mira, por si te daba alguna duda de que te tenemos acorronado, ¿sabes? es un vampiro a lo mejor te afecta la luz y todo pero, ¿qué es esto? yo, tienes tienes espacio, ¿no es? la escopeta está tan potente menos mal que no me están persiguiendo a mí, ¿eh? joder dios eso, eso más te vale bueno, más os vale a los ranos también, aunque sean tan raritos que no parecen máquinas con estos sistemas tan bien sincronizados que no veas tú la... la... la proeza que es eso, ¿no? oh, Dios Snake ha logrado llegar ahí me parece que Eva sigue viva, ¿eh? me gusta su resistencia aunque está medio medio, pero bueno recordemos que en el capítulo anterior se clavó una estaca al llegar un tramo donde una furgoneta se estrelló contra una iglesia y bueno la moto sufrir percance irreparable y la RAP401 también se une a la fiesta Snake, hombre, quítate el cuchillo ese de ahí que te hace feo tu imagen, hombre, tu look ¿qué coño hace una mano aquí? ¿qué coño hace? esto... esto no... esto no me gusta, ¿eh? eso, detente, hijo puta ¿eh? ala, tomad por culo los focos ¿los han apagado aposta? no sé qué coño acaba de... de... de pasar coño no puede disparar ¿qué me pasa al arma? uy, uy uy, uy eso... eso es mala señal, chica las armas no funcionan pero las armas de todo el mundo, ¿eh? no solamente las de Mary los de los soldados también o sea, había algunos what, what the fuck what the fuck is going on here como cuchillo pero qué coño ha hecho les ha bloqueado las armas con un simple gesto de la mano habrá ordenado a alguien que lo haga desde el sistema pero qué coño guns of the Patriots tiene sistema en la... uno, uno, uno a lo mejor con gestos en la mano hace que el sistema ¿qué? pero qué coño les ha ido utilizando los aparatos eléctricos esos helicópteros van a caer van a caer dios, dios, dios oh, dios, mierda, puta venga, hombre, saltad ahí usad los paracaídos no tenéis otra opción oh, 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 oh hostia, hostia bueno, acojonado totalmente oh, realmente al agua, pato no, vale, al muelle directamente si quedan tan ceros no me jodas se está yendo directamente donde están en ese puente, ¿qué es? ah, no, el barco no, el barco hombre, es el agua ¡corrote! oh, dios, dios oh, está molido ahí la salta oh, hostia, puta dios que explosión y ha empezado a llover ahora casualmente bueno, bueno, bueno está disparando con el dedo con el, con los dedos ay, 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 ay ya se mueren todos ahí los de la Rat Patrol ah, que están disparando las ranas en realidad suos ha ordenado a las ranas que disparen con un simple gesto de la mano, ¿eh? como si estuviera disparando el perfecto líquido ¡eh! ya, coño ya ¿qué coño ha hecho líquida ahora? bueno, bueno otra vez le devolveré a los soldados esto ya lo vimos en el acto 1 ya, pero ahora es un grupo mucho más numeroso ya, a Snake también afecta también tiene las manomáquinas nuevas puto Drevi tendría cosas buenas pero sus cosas malas también esto no le afecta a la tiba eso, ¿por qué? que a ti me lo explique bueno que va a seguir cargándose a los ranas que sigue disparando a la barca de los patrón que sigue disparando que sigue disparando a la barca de los patrón uuuuuh pero ahí tenéis en la parte delantero y que no va a poder hacer ala, 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 ala dios mío ya van dos veces y le ponen los perros de punta en esta parte golea todo el punta morí y los soldados no pueden rastrear están indefensos con las armas y los soldados y el domedazo dios ya ha dicho vamos de una manera vamos que debe de doler el mundo entero chau están intentando huir y todo no me extraña dios dios ¿alguien ha salido vivo de eso? pues yo creo que no Naomi vamos tiene unos remordimientos dentro no se los creen ni ella ya pero como es posible que que todos que todos los de la Rap Patrol sigan vivos con las de disparos que les han metido oh 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 dios mío bacán dios hostia 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 marol y el tío este también madre mía madre mía snake y eva también se habrán caído al agua con los demás que salvaje por Dios esto está todo limpio despejado para líquido ahora Ay, mi madre Nos quiere dar el remate final Se acabó Se acabó, chicos La misión ha terminado Hostia, pues a lo mejor sí, ¿eh? Han usado a Big Boss para entrar en el sistema Y hacer algo con el GW, ¿eh? Porque ahora El sistema No tiene su poder Ocelotti, ¿de qué manera no se ha demostrado que lo tiene? ¡Joder! ¡Se está quemando! Ahora sí que lo va a matar ¿Qué hace? Madre, ¿se suicida? ¡Eva! ¡No! ¡Apártate de ahí! Hostia, la ha dado ¡La ha dado! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es una odión cara de espanto, ¿ya? ¡No que no saben nada más de esto! ¡Ahora que el mundo no tiene ninguna posibilidad! ¡No que no saben nada más de esto! ¡Nunca más! ¡En mi vida! ¡Joss Snake, tío! ¡Se le ha quemado la cara y media parte del cuerpo! ¡A Snake! ¡Está todo el dibujado ahora! ¡Que me haya grito de auxilio que ha pegado! Bueno, es increíble que no haya rematado Liquid a Snake, ¿eh? ¿Cuándo podía? A Solid Snake Habrá dicho, va, no me hace falta ¿Qué posibilidades van a tener conmigo y con mi ejército? Y con el sistema teniéndolo controlado y tal, va ¡Ninguna posibilidad! Esto no supone ninguna amenaza ya Esto, vamos Estos son niños en el patio de colegio Y nosotros somos hombres formados Y con buen saber Y con buena experiencia Y con un bagaje histórico ya Claro, hombre Es controlar el sistema Y ya tienes todos los derechos De control de las armas Y vamos Como se ve bien aquí Y han salido algunos vivos Pero la gran mayoría están heridos Estogados de todo, vamos Liquid ahora es como el dios en la tierra Pero en formato humano A ver si se me entiende Es más que la policía Es más que el ejército Es más que todo junto ¿Cómo se puede parar a un tío así? ¿Cómo se puede parar a un tío así? Yo pretendía matarlo, sí Y pretendía hacerlo, pero... ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar ahora? Sí, Meryl está ahí Coño, se ha quitado la máscara Hostia No jodas el tío Son guaperas estos, ¿eh? ¿Ahora ya no te cagas por las patas abajo o qué? Ah, se ha vuelto valiente el tío Dejó atrás sus... Miedos y sus cobertías Parece que aprecia... Tanto la vida de Meryl que... Hará lo que sea por salvarla ¿Cómo se irá? Algunos pensarían mal con esto del boca a boca, ¿eh? No seré yo quien lo haga No, señor Claro, conozco a gente tan salida por el mundo Que nunca se sabe, vaya No me dejes Te quiero, Meryl Te quiero Te imaginas No hay manera de que despierte No hay manera Meryl No, no, no Meryl ¡Coño! Ha estortado de golpe ¡Coño! Ha abierto los ojos en plan como la intro del Resident Evil 2 Puede ser Cuando aparece el ojo gigantesco ese Que se abre de repente Ahí Era ese en Evil 2, creo que era así O en el 1 Uno de los dos era El 1 o el 2 ¡Coño! Mira, pues este sí que hizo un beso de verdad, ¿eh? ¡Coño! Acaba de pasar aquí A ver si me lo agradeces así Vamos, voy a salvarte la vida todos los días Se estará preguntando aquí va por dentro Vamos, te tiras de un puente y yo me tiro contigo Johnny, coño, ya te has cambiado de nombre y todo ahora Ha pasado de ser el cobardico, asustadizo y cabaleras a ser ahora El príncipe azul de Mery ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Los cambios que pega la vida, ¿eh? Los giros Que pega la vida Que no se espera uno ni por los hombros Y ahí están, a vuelta de la esquina, como bien dice Es una masacre esa, tío Bueno, a Meryl le han dado, ¿eh? A Meryl, a Eva Está desfalleciendo Yo, mira, Snail, tío Dios Duele verla así, ¿eh? Para volver a todo lo normal La luz debe ser extinguida Pero si eso es lo que quiere hacer Liquid You You Will be Too Lo pones todo muy negativo ¿Algo posible, por favor? Tu muerte no ayuda, Eva Tu muerte no ayuda nada No ayuda nada, Eva No ayuda nada, Eva No ayuda nada Que me vuelvo loco Me vuelvo loco Tu muerte solo es una piedra más Hacia el final de la luz Mejor dicho Un camino más Un camino más Hacia el final de todo A buenas alturas, mangas verdes Vienes, ¿no, Taco? No tengo una cara Estoy ya ¡Coño, si es Derevi! ¿Qué haces aquí ahora, eh? ¿Qué haces aquí, Derevi? ¿Pero qué puedo proporcionarte yo? Ahora todo va donde Liquid ¿Sabes? Ahí está toda la guerra que tú quieras Snake es un caso perdido, eh Y se ríe, ¿sabes? Se acaba de morir la tía esta, Eva Y se ríe, Eva ¡Fiesta! It's the party, man Vuelve locos a los hombres Las fiestas Madre de mi amor hermoso No me jodas Bueno Ha finalizado el acto En un final épico de cojones Ha finalizado el acto Bueno, tiempo de juego total Nueve horas Un minuto, diez segundos Has ganado un trofeo Tercer sol Continuaciones seis Llevo en total ya En este... A ver He tenido que hacer una continuación Una continuación, ¿no? En este... Acto, sí Van en total seis Todo esto es lo que ha ocurrido en total hasta ahora No lo que ocurre en este acto solo, ¿vale? Eso Fases alerta, 47 Muertes, 233 Esos son los tíos que yo he matado, eh No las muertes que me han hecho a mí Así que, eso Muertes He hecho 233 muertes Objetivos recuperados No, objetos recuperados Usados, 31 Tipos de armas conseguidos 29 Me dan 2130 puntos por eso Puntos de... Puntos de driving Flashbacks vistos 121 Y por eso Gano 4260 puntos de driving Objetos especiales No he utilizado ninguno No he utilizado 5000 puntos de driving Bonus total 14700 Vale, bonus total Del acto este Quiero entender que es el acto este Lo del bonus total 14730 puntos de driving Puntos de driving actuales 80184 Puntos de driving actuales 80184 Bueno, bueno Señoras y señores Esto ha sido todo Se ha terminado El acto 3 Así que esto es todo por este vídeo Que ha sido tan espectacular En el que hemos perdido a Eva En el que Liquid Oncelot Se ha hecho con el control Del sistema Gracias al GW Esa reconstrucción Tan minuciosa Y también creo Que al cuerpo de Big Boss Ha matado a todos los soldados Hemos descubierto El lado oculto Tan Audaz Y tan Joder Tan Que Meryl se ha quedado Ven aquí Fóllame directamente De la quiva Que ahora se llama Johnny Fíjate tú Hasta se ha cambiado de nombre Y todo Capaz que Bueno Con la guerra No creo que haya ido Hacerla a un sitio Con carnet de identidad Y esas cosas Porque supongo que no existirán O estarán Bajo una vigilancia extrema Que no se pondrá a entrar O alguna historia rara de estas Quién sabe La guerra está muy misteriosa Así que nada Señoras y señores Esto ha sido todo En el acto 3 Nos vemos con el Informe de inicio Del acto 4 Que será parte de relleno 4 Más o menos Me he informado Será unos 22 23 24 minutos Más o menos Así que nada Hasta la otra Señoras y señores Y recordemos Eva No hay que ir hacia la luz Hacia la oscuridad Hay que ir hacia la luz Hay que ir a respirar el oxígeno No a respirar ácido Ni veneno Hasta la próxima Adiós Adiós